Estoy esperando mi camión en la terminal del A.E.O Estoy esperando mi camión en la terminal del A.E.O Quiero que me lleve muy lejos y a la chingada de aquí No me he podido consolar, recé que mi novia me dejó No me he podido consolar, recé que mi novia me dejó No me consuelan las chaquetas, ni las pastas, ni el alcohol Yo la traté como una reina, le di todo lo mejor Le di todo mi dinero y le di todo mi amor Y sin embargo, ella me abandonó Estoy esperando mi camión en la terminal del A.E.O ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!